Hoy vamos a hablar de uno de los pilares de la psicología mexicana, él es Rogelio Díaz Guerrero. Me da mucho gusto compartir contigo esta información, ya que Díaz Guerrero es uno de mis autores favoritos y bueno, además, como anécdota, hace algunos años su hijo, Rolando Díaz Lobin, vino a mi universidad a dar una charla. Él habla justamente del trabajo de su padre y si en algún momento lo puedes escuchar, de verdad es que no te lo puedes perder porque Rolando cuenta el trabajo de Díaz Guerrero de una manera muy peculiar. Díaz Guerrero nació en Guadalajara, Jalisco, el 3 de agosto de 1918 y murió el 8 de diciembre de 2004. Para que él pudiera llegar a la psicología, pues en un primer momento estudió paramédico cirujano y esto le permitió acercarse a la psiquiatría y a su vez, pues ya a la psicología como la conocemos en este momento. Una vez que se gradúa como médico cirujano, la Universidad de Iowa le da una beca para hacer un máster en neuropsiquiatría y psicología. Díaz Guerrero publicó aproximadamente 484 trabajos, los cuales han sido publicados en revistas especializadas y son o fueron expuestos en congresos de psicología. Además, él escribió aproximadamente 65 capítulos de libros y ha sido autor o coautor de más de 30 libros. Para que conozcas el trabajo de Díaz Guerrero, yo te recomiendo en un primer momento que leas la psicología del mexicano. Es un libro bastante digerible y ahí vas a poder darte cuenta de lo que ha estudiado este autor. Además de este libro, pues bueno, te puedo recomendar otro que se llama Hacia una teoría histórico-biopsico-cultural del comportamiento humano. También tiene Bajo las garras de la cultura. Tiene también otro que se llama Desarrollo de la personalidad en dos culturas, México y Estados Unidos. Y el mundo subjetivo de mexicanos y norteamericanos. También tiene otro que se llama Etnopsicología. Te recomiendo que empieces por la psicología del mexicano. Bueno, a partir de esto, lo que hace Díaz Guerrero, pues es impulsar la psicología al punto de convertir a México en el líder de la psicología latinoamericana. Y para que sepas más o menos de quién estamos hablando, pues bueno, Díaz Guerrero profesó muchísimos años en la UNAM. Muchos de sus estudiantes, pues son psicólogos muy importantes en la actualidad. Hablamos de que fue investigador en mérito de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue investigador nacional en mérito del Consejo de Ciencia y Tecnología de este país. Presidente de la Sociedad Mexicana de Psicología. Presidente y fundador de la Sociedad Interamericana de Psicología. También fue miembro honorario de la International Association for Cross-Culture Psychology y miembro honorario vitalicio del Comité Ejecutivo de la Unión Internacional de Psicología Científica. Entonces, para que te des una idea de lo que ha hecho Díaz Guerrero. A este autor, lo que le interesó estudiar principalmente, pues es la psicología del mexicano. Cómo el comportamiento de las personas influye a partir del contexto en el que esta persona vive, en este caso, nuestro país. Existen autores que nos dicen que las obras de Díaz Guerrero se conforman en cuatro dimensiones básicas. La primera, como le mencioné en un principio, pues el interés por construir la psicología del mexicano. La segunda, la orientación culturalista del pensamiento del mexicano. La tercera, una psicología transcultural, como reacción a la psicología etnocentrista. Y por último, la propuesta para establecer una etnopsicología. Hay muchas cosas que podemos rescatar de las obras de Díaz Guerrero, pero debemos tener en cuenta que a él lo que le importaba, pues era conocer la personalidad del mexicano y toda esta estructura de comportamiento que tiene a partir del contexto en el que está viviendo. Por eso Díaz Guerrero empieza en los estudios de la psicología del mexicano recreando frases que él recoge del discurso que utilizamos los mexicanos, es decir, la gente común y corriente como tú y como yo, en nuestra comunicación, en la comunicación cotidiana. Entonces, ¿estas frases qué pueden ser? Las frases son lo que conocemos como proverbios, dichos, creencias, refranes, ideas respecto a la vida, estilos de enfrentar los problemas y la percepción que se tiene del prójimo en las múltiples interrelaciones que tenemos unos con otros. A las experiencias expresadas en el lenguaje natural de la gente como tú y como yo, Díaz Guerrero le pone un nombre y las denomina premisas históricos socioculturales. Según Díaz Guerrero, las premisas históricos socioculturales se acercan mucho a lo que son las actitudes y él las define como esta disposición a pensar, a sentir o actuar en una forma predicha. Sin embargo, él también menciona que están más cerca de constructos cognitivos que de conductas. También nos menciona que son persistentes, son supraindividuales y constituyen un lenguaje del grupo y actúan como determinantes sociales del pensamiento. También nos dice que estas premisas tienen vigencia temporal, es decir, que pueden ser rechazadas por la cultura y pueden ser reemplazadas por otras que reflejan la modernidad a partir y a través del tiempo. A partir de esta investigación, Díaz Guerrero junto con otro autor construyen un cuestionario. Este cuestionario tenía 123 ítems y posteriormente le cambian el nombre a algo que le pusieron premisas socioculturales y más adelante reciben el nombre de escala de premisas históricos socioculturales. Esta escala la aplican a estudiantes de secundaria en la Ciudad de México y a partir de esto logran identificar mediante un análisis factorial nueve características o factores en el comportamiento de los sujetos, de los estudiantes de secundaria. Y estas nueve características son las siguientes, se las voy a explicar brevemente. Pues primero es el machismo y este autor nos dice que este factor es definido por el grado de acuerdo con las declaraciones que indican que la mujer debe ser dócil, sumisa, menos inteligente o inferior al hombre. Así también, pues que la vida es más dura para el hombre que para la mujer y que las mujeres deben ser protegidas. Otra característica que encuentran en el comportamiento de estos sujetos es la obediencia afiliativa. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, él la define como una escala de declaraciones que postulan la obediencia absoluta al padre y a la madre y que estos deben ser queridos y deben ser respetados. Tres, virginidad. Aquí podemos ver la importancia que la mujer mexicana debe tener de mantenerse virgen hasta antes del matrimonio. Cuatro, abnegación. El autor nos dice que encontraron en esta población que, bueno, según ellos, las mujeres sufren más en la vida que los hombres y que son más sensibles. Cinco, temor a la autoridad. Bueno, pues en este factor se le pide a los sujetos que expresen una opinión fundada en su propia experiencia. Todo esto respecto a la relación entre padres y hijos. ¿Para qué? Bueno, para que midan el grado hasta el cual el sujeto siente que en su cultura los hijos temen a los padres. De hecho, cuando Díaz Lobin vino a mi universidad, pues yo compré el libro de las garras de la cultura. Seis, estatus quo. Este factor implica, pues la fidelidad entre los esposos, que los niños y las niñas prefieran ser como los padres, que las mujeres en la familia deben ser protegidas y que el honor familiar siempre debe mantenerse. Siete, respeto sobre amor. Aquí podemos ver, pues el contraste del respeto y el amor. Es decir, en una relación de poder frente a una relación amorosa. Ya que en algunas sociedades tradicionales se considera que es más importante respetar y obedecer que amar a los padres. Ocho, honor familiar. Bueno, este factor es definido por una escala que pone acento en la fidelidad de la esposa. Es decir, en el honor familiar y el castigo severo en caso de la deshonra. Es decir, en caso de que esa fidelidad no sea llevada a cabo. Y el noveno factor de comportamiento, pues es algo al que denominan rigidez cultural. Este último factor, pues se refiere a la severidad de los padres en la crianza de los hijos. Y que las mujeres casadas no deben trabajar fuera del hogar y que la madre es la persona más querida del mundo. Lo que permiten muchas de las investigaciones de Díaz Guerrero, pues es identificar un grupo de actitudes, de creencias y de valores que están presentes en los mexicanos. Asimismo, pues también podemos ver la demostración de los mandatos socioculturales que pueden cambiar. Y como les había mencionado, que no todos cambian al mismo tiempo, pero sí pueden ser reemplazados. Algo que también es importante mencionar de Díaz Guerrero es que él utiliza algo que se llama investigación transcultural. ¿Qué quiere decir esto? Pues bueno, lo que él quiere es investigar la personalidad de los mexicanos en su cultura. Porque muchas de las investigaciones que se han hecho acerca de la personalidad o de las conductas, pues vienen de países primerbundistas que no se parecen nada a otros países. Y entonces lo que hace, pues es proponer que se hagan instrumentos con validez transcultural. Es decir, construir pruebas psicológicas que correspondan a las características de las culturas nativas. Y así se pueda, pues validar las construcciones psicológicas que a menudo, pues carecen de sentido entre una cultura y otra cultura. Entre un país y otro. Y pues lo que logra Díaz Guerrero con la psicología transcultural, pues es eso. Impulsar y que sea difundida desde nuestro país hacia toda América Latina. Además, bueno, ya después vienen muchísimos trabajos que él realiza, como esta comparación entre mexicanos y norteamericanos. Y ahí, pues se pone en evidencia el número significativo de atribuciones o características dominantes en una cultura en comparación con otra cultura. Esto es a grandes rasgos el trabajo de Díaz Guerrero. Pues podemos decir que si quieres leer un texto de él, te recomiendo la psicología del mexicano. Podemos decir también que fue uno de los pilares de la psicología en México. Impulsó la psicología de México y de toda América Latina para que pudiéramos ser vistos de manera internacional. Y también hablamos de tomar en cuenta la cultura y reconocer que muchas de las investigaciones que se han hecho no encajan en nuestro contexto. Entonces, si más adelante quieres más información o que analicemos algún trabajo en específico, con mucho gusto lo puedo hacer para ti. Por el momento es todo. Espero que te haya gustado. Espero que me dejes un like, un comentario, pero sobre todo una suscripción y que me digas qué temas te gustaría que abordemos. Eso es todo. Muchas gracias y hasta pronto.